Los inmigrantes solo traen problemas, eso es lo que dicen en algunas partes. Bueno mis amigos, déjenme contarles una historia, y ya es verídica, de un emigrante que salvó muchas vidas. Sí señor, Marcelino Serna fue originario de Chihuahua, México, tuvo que huir de su país para buscar oportunidades allá a los Estados Unidos de América, ya que en su país se desataba una guerra civil, pero él no sabía que esa decisión le iba a llevar a una mucho peor, la primera guerra mundial. La verdad él fue muy valiente, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra a la gran guerra, Marcelino Serna había sido capturado en ese momento por las autoridades, en Texas. Tiene dos opciones, la primera es atenerse a las consecuencias por ser ilegal, él no sabía que le haría a los estadounidenses, ya que ellos andaban algo resentidos con los mexicanos, por la invasión de Pancho Villa, a Columbus. Y la segunda, la segunda era alistarse en el ejército y conseguir méritos para quedarse en su nuevo hogar. Bueno pues total, la guerra en Europa podría acabar en cualquier momento, fue lo que él pensó. Entonces, es llevado a encontrarse cara a cara con la primera guerra mundial. Se creía que acabaría con todas las guerras, parte de Francia estaba ocupada por los alemanes, quienes ya estaban desesperados y trataban de ganar la guerra de una vez por todas. Marcelino Serna, al principio, recibía descontento por parte de sus compañeros. El batallón de Marcelino es enviado a cruzar en el bosque de Argoni, cerca de un pueblo de nombre de San Miguel. Ahí se encontraba un parque familiar, que fue muy bonito. Pero ahora, solo servía como un cambio de batalla. Es aquí donde Marcelino se encontraría cara a cara con los años. Y que gracias a su increíble adrenalina, que llegó a tener en ese instante, mostró a un superhéroe. Marcelino divisa un herido y va a salvarlo en medio de una lluvia de balas. Se arma de una granada y se lanza contra los crucianos. Gracias a este acto, Marcelino logró evitar que el resto de sus compañeros perdieran la vida. Casi todos los norteamericanos se habían quedado asombrados con la hazaña del mexicano. En el siguiente combate, Marcelino observó a un alemán que se escondía entre los arbustos. Él tenía que ir solo y darle caza. Marcelino le dice al pelotón que aguarde. Ya era más fácil que se adentrara un solo hombre al principio para no ser detectado, y después ellos entrarían en acción para cubrirle. Y cada uno tenía ya indicaciones para maniobrar su posición, como un equipo de fútbol. Todos pensaron que Marcelino estaba loco, pero poco le importó. Podría escabullirse con mayor facilidad en el bosque. Él solo, con los alemanes, logrando que se rindieran unos cuantos. Otra vez, salva a su unidad de la muerte. Muchas batallas después, Marcelino recibe un disparo que le atraviesa ambas piernas y queda convaleciente por el resto de la guerra. Los franceses, al enterarse de sus acciones ramboicas, por así decirlo, deciden condecorarlo con la cruz de servicio de distinción. Pero en cuanto al general Pershing, el jefe del ejército norteamericano en Europa, sí, ese mismo que había lanzado una cacería contra Pancho Villa. Bueno, se dice que se negó a otorgarle una medalla con los mayores honores al inmigrante. Pero bueno, más tarde Estados Unidos le otorga la medalla de corazón púrpura. 11 de noviembre de 1918. Millones de alemanes se rinden a lo largo del muro continental. Todos deponían las armas. Es el fin de la guerra. Les voy a citar una frase. Dijo el canijo Pershing, el último día del belicismo. No estoy de acuerdo con que estos alemanes se rindan de pie. Hubiera preferido seguir avanzando hasta Berlín y verlos de rodillas suplicando. Al parecer este personaje era un mal líder. Me explico. Él visionaba la gloria para sí mismo y que estaba dispuesto a alcanzar ese objetivo sacrificando la vida de sus propios hombres. Por culpa de este hombre, 3.000 norteamericanos murieron el último día de la guerra. Poco le importó y siguió dando órdenes de que se siguieran atacando las posiciones enemigas tan solo para lograr ascenso entre él y sus generales. En cuanto a Marcelino Serna, él, aunque no destacó un rango muy superior, sí fue un muy, muy, muy buen líder para con su pelotón. Él creó un círculo de confianza, de admiración y respeto. Pero siempre se sacrificó primero. Sujetos como el general norteamericano, que sacrificó muchas vidas el último día de la guerra, ese es el tipo de líderes a los que les perdemos el respeto, porque son capaces de mandarlos al infierno con tal de que ellos permanezcan en el imperio. Marcelino Serna fue un buen líder para los estadounidenses, ya que él se puso en cada uno de sus corazones y vio el temor más horrible de todos, la incertidumbre. Marcelino Serna se mostró como una luz en medio del averno, mostró su lado más humanista. Marcelino fue un buen líder porque se esforzó por entender el entorno en el que él y sus camaradas pasaban y se atrevió a plantear una necesidad de cambio con el objetivo de supervivencia para que la mayoría regresaran a casa. Este mexicano les mostró el camino para que todos sobrevivieran, incluso se arriesgó yendo solo para enfrentar al enemigo. Eso es lo que hace un buen jefazo. Espero les haya gustado esta historia y que aprendamos a darle su lugar a los inmigrantes que a fin de cuentas son personas con anhelos de superarse y con esa intención contribuyen para bien con su nueva patria. A Marcelino Serna sí se le concede la nacionalidad, con trabajos claro y mucho tiempo después de sus actos heroicos de la primera guerra mundial. Que ojalá ciertos países del norte aprendan darle el lugar que se merecen a estos ilegales y no a estigmatizarlos a todos por igual. Discernir a aquellos que son buenos inmigrantes, que han hecho tanto por una tierra ajena y darle respeto. Estados Unidos es la gran potencia gracias a inmigrantes como Marcelino Serna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.